El versículo muy conocido Esté atento Padre bendito Que no estén ahí en distraído Señor Pero que pongamos atención Padre a lo que tú tienes que hablar en esta tarde Te lo pido en el nombre de Jesús Amén Pueden sentarse jóvenes Estamos hablando de Josué En aquellos entonces El que traía el pueblo de Israel Cuando lo sacó de la tierra de Egipto Era Moisés Moisés ya llegó a una edad muy avanzada Falleció y le dejó el lugar a Josué Josué era un joven Hagan en cuenta Uno de ustedes Todavía me considero yo también joven Pero Era un joven que tenía todas las fuerzas Para adelante ¿Y qué le dice Dios a él? ¿Qué le enseñas? Le dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente Muchos de nosotros jóvenes Somos bien valientes Nos meten en un patadón ahí en el campo Y volar ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Volar? ¿Qué? ¿Tenían unos golpes? Se creen muy valientes ¿Verdad? Es que yo ahorita traigo toda la energía Yo le entro al que se me ponga Aquel que se me haga bully También me le ponga En fin Ahorita nosotros nos creemos Los reyes del mundo ¿Por qué? Porque estamos en una etapa Donde la podemos todas Supuestamente nosotros ¿Verdad? La poledad Creemos que traemos Todas las fuerzas con nosotros No estamos hablando De esta valentía Chavos Estamos hablando De la valentía Que usted Busque Primeramente El reino de Dios Chavos ¿Qué? Aquí está muy claro Y se los han predicado Sábado tras sábado Tras sábado Así que yo no voy a ir A decirle Ay mijo ¿Sabes qué? Mira chiquito No, no Aquí está claro Chavos Hay un infierno Y hay un cielo O te vas al infierno O te vas al cielo Aquí no hay vuelta de hoja Que te quedas en limbo Y que te vas a ir al purgatorio No, no Aquí no hay nada de eso O te vas al infierno O te vas al cielo ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para ganarnos el cielo? Tenemos que ser valientes Chavos Tenemos que Pararnos y decir ¿Sabes qué? Yo voy a servir a un Dios A un Dios todopoderoso Esto es lo que hizo Josué Él tomó la decisión De servir a un Dios Y a un Dios todopoderoso Pero muchas de las veces Chavos El ser cristiano Ey Está difícil Yo no les voy a decir Que es algo fácil Desde los dos años Gracias a Dios Yo estoy en el Evangelio Yo estoy en la iglesia Desde los dos años Y gracias a Dios Aquí estoy Aquí estoy Me he agarrado de la mano de Dios ¿Pero por qué? Porque he sabido Que el único que me va a sacar Hacia adelante Va a ser Dios Amén 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 Cuando están así En esta etapa En esta juventud Que apenas comienzan Chavos La vida está llena De decisiones Que tienen que hacer Una mala decisión Y hasta allí pueden llegar ¿Qué nos decía ahorita El hermano Rivera? De un chavo Que vimos crecer En el fútbol Aquí en la liga De él jugar Sábado tras sábado Tras sábado Él venía Se aventaban los goles La chilenita Se sentaba a escuchar La palabra de Dios Pero por un oído Le entraba Y por otro Le salía Estaba pensando A lo mejor ¿Qué voy a hacer Ahora en la noche? ¿Con quién la voy a loquear? ¿Quién va a comprar La birria O la cerveza En la tarde? Porque como estoy Bajo edad Necesitamos que alguien Que nos la consiga Y todo Estaba allí sentado Ignorando Y tirando al predicador Al león Como se dice ¿Y qué es lo que pasó? En la noche fue Se puso borracho Si le van Y le preguntan Ahorita Está en la cárcel El chavo 99 años de condena Si van Y le preguntan ¿Te la pasaste chido? ¿Qué va a decir? Pues yo ni me acuerdo Andaba bien pedo Que ni me acuerdo Entonces ¿Pero qué está pasando ahorita? Está cumpliendo 99 años Toda su vida La puede dejar Allí en la cárcel Si no es Que Dios Hace un milagro con él ¿Por qué? Por una mala decisión Chavos Que tomó En un día Como hoy En un sábado Se le ministró Se le predicó la palabra Pero él tiró Al predicador al león Y él hizo lo que pensó Que era mejor para él Supuestamente Ir Y gozar La vida Disfrutar la juventud ¿Y qué hizo? La echó a perder Entonces jóvenes La Biblia es muy clara Está en blanco y negro Aquí no hay vuelta de hoja Aquí o aceptas a Cristo O no lo aceptas Entonces Todos los sábados Se nos predica lo mismo Hay que buscar a Dios Acepta a Jesucristo Mucha gente piensa Que el ser cristiano Es un libro así Como la Biblia De puras reglas Y restricciones Que hay que seguir Si no No eres un buen cristiano ¿Sabes qué? La palabra de Dios Está aquí Para ayudarte A vivir Una vida Pero no existe Un libro donde diga Ay No te puedes Poner unos tacos Color amarillos Porque si no te va a hacer El infierno No por favor El cristianismo Es una relación Entre usted Y Cristo Entre usted y Dios No hay nadie más Entonces lo único Que yo les digo En esta tarde Busque a Dios Busque primeramente El reino de Dios Y su justicia Y lo demás Va a venir por añadidura Busque a Dios Haga la decisión Sírvale a Dios Y Dios le va a enseñar Cómo debe usted De vivir la vida Ay que yo no voy A aquella iglesia Porque me dicen Que no debo hacer así Que no me debo De cortar el pelo Que si me hago un mojax Que el mojax Es del enemigo Es del diablo ¿Sabes qué? Busque primero a Dios Y Dios le va a enseñar El Espíritu Santo Va a venir Y le va a redargudir De pecado Le va a decir ¿Sabes qué? Eso está bien Eso está mal Entonces Busque primero a Dios Y Dios le va a enseñar Después vemos Más adelante En José 24 15 Dice Y si malos parece Se dirá Jehová Aquí le está hablando Josué al pueblo de Israel Porque el pueblo de Israel Igual que nosotros Bien cabezones Chavos Les decían Ey Ahí está el lodo Ahí está el este El charco con lodo Si te metes por ahí Te vas a mojar ¿Y cómo va Israel? El pueblo de Israel Ahí va por el charco Y se mete al charco ¿Por qué? Porque eran bien cabezones A nosotros nos dicen Ey No hagas eso ¿Y qué vamos a hacer? Ahí vamos a hacerlo ¿A poco no? Entiende mejor un burro Un caballo Cuando lo van guiando Que nosotros mismos Como humanos Chavos Entonces Aquí le está hablando El pueblo de Josué A Israel Y les dice ¿Saben qué? Porque ya estaba cansado Porque la gente Quería hacerse Imágenes Dioses Porque ellos Querían tener un Dios Allí Hecho ¿A quién poder ayudar? A adorar Cuando realmente Tenían al Dios Todopoderoso En los cielos Y les dice Y si os mal O si os mal O si mal os parece Servir a Jehová Escogeos hoy A quién sirváis Si a los dioses Quien sirvieron Vuestros padres Cuando estuvieron Al otro lado del río O a los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Pero yo Y mi casa Serviremos a Jehová Muchos nos dicen ¿Sabes qué? No, pues es que Mi abuelito Mi tatarabuelito Mi bizcabuelo Lo que sea Él era de esta religión Y por eso Yo soy de esta religión Y le pregunto ¿En qué crees? Ah, pues no sé Dejera preguntarle A mi abuelito Porque nunca me dijeron En qué creyera Pero como mi abuelito Era de esta religión Yo voy a creer En esta religión Entonces, chavos No es ¿Qué creyó su mamá? No es en quién Cree su papá Su abuelito Su vecino Su novia Es en quién Cree usted En quién Va usted a confiar En quién Va a creer usted Y el día de hoy Chavos Hoy es el tiempo De poder hacer la decisión No dejen que les suceda Lo mismo que les sucedió Al chavo Que está ahorita Cumpliendo esa cadena Tan larga No dejen, chavos No dejen que el enemigo Venga y les diga ¿Sabes qué? Vamos a bloquearla aquí Vamos a bloquearla allá Hagan decisiones Y hagan decisiones A ver, chavos Una decisión mala Les puede arruinar Toda su vida Yo los quiero ver El próximo sábado Aquí O en el campo De las Taos Jugando Y el próximo sábado Y el próximo sábado Y entrando el año Los quiero ver aquí También jugando Chavos No quiero que vengan Y me digan ¿Sabes qué? O el hermano Rivera Que le digan Hermano Rivera Está en el condado Cumpliendo una cadena Porque fue Y se estampó Porque hizo eso Bajo la influencia Del alcohol Bajo la influencia De las drogas No, chavos Vamos a alivianarnos Chavos Yo pasé por su edad Yo sé cuáles son Las tentaciones Yo sé cuáles son Los peligros Pero si se agarran De la mano de Dios Chavos Les aseguro Y se lo puedo Testificar con mi vida Que el Señor Siempre va a estar ahí Con ustedes No los va a dejar El Señor Nunca los va a desamparar Él siempre va a estar Allí al lado de ustedes Cuidando y protegiendo Pero tienen que tomar Usted la decisión O sigo a Dios O sigo Al que es enemigo de Dios Muy fácil, chavos Una línea O es de un equipo O es del otro equipo Pero no puede estar jugando Medio tiempo en un equipo Y medio tiempo En el otro equipo, chavos No se le va a permitir Y aquí es lo mismo Tome la decisión Haga la decisión No quiero, chavos Que se vayan a alimentar El día de mañana Por lo que hicieron Busquen a Dios Como les dije La palabra de Dios Dice en Isaías Busca primero El reino de Dios Oye, buscar a Dios Mientras pueda ser hallado Va a llegar el momento, chavos De que Dios Usted va a tratar De buscar a Dios Y Dios Ya no va a estar allí Para ustedes ¿Por qué? Porque se les brindó Oportunidad Tras oportunidad Tras oportunidad Y ustedes la dejaron ir Entonces Piénsela bien, chavos Y tome la decisión correcta Vamos a ponernos de pie No voy a decir Repita después que yo Porque ya la La oración Ya se la saben Al revés Y al derecho, chavos Ya no les tengo que venir A contar un cuento Y decirles cuál es uno más uno Ustedes ya se saben La oración Casi todos los sábados La hacen Pero voy a hacer yo Una oración Y si usted realmente Quiere entregar su vida A Cristo Jesús Y decirles ¿Sabes qué Señor? Ven y perdóname Porque he hecho cosas malas Y ayúdame a seguir Una vida recta Una vida conforme A tu palabra Hágalo No quiero que pase aquí Y grite No, no Hágalo ahí donde usted está Y después Viene y nos cuenta El testimonio Señor Jesús Nos presentamos Ante tu presencia En esta tarde Señor Dándote las gracias Padre Por cada uno Señor De los que estamos aquí presentes Ahora me Dios Te pido Padre Que tú seas con cada uno De ellos Señor Padre bendito Tú conoces las edades Señor Tú conoces el corazón De cada uno De los que estamos aquí Padre bendito Tú sabes Señor Que en la juventud Vienen decisiones difíciles Que hay que hacer Pero mientras que Estemos agarrados De tu mano Señor Podemos salir Hacia adelante Y hacer la decisión correcta Si hay alguien Señor Que no te conoce Padre bendito Que no Señor Se ha presentado Ante ti Padre Y te ha aceptado Como su salvador Te pido Señor Que en esta mañana Padre en esta tarde Tú vengas Y toques el corazón De cada uno de ellos Señor Que tú vengas Padre Y le muestres Señor Que tú eres el creador De la vida Y el único Que en ellos Pueden confiar Padre bendito Los pongo en tus manos Señor Guárdalos Cúbrelos con tu sangre preciosa A los que estamos aquí presentes Señor Y sigue bendiciendo Este ministerio Y al hermano Rivera Los ponemos en tus manos En el nombre de Cristo Jesús Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video.